Pues vamos a hablar hoy del último live action que ha hecho Netflix Que es el live action de Bleach, manganime creado por el señor Tite Kubo ¿Quién lo ha visto de aquí? Creo que todos menos Deckard Yo también lo vi Ah, también lo hemos visto todos, madre mía, este podcast se ha convertido en todo el mundo de todo De lo que fuimos a lo que somos, ¿eh? ¿Y Bleach? ¿La serie? ¿Alguien la ha visto? Yo no, yo no Yo sí, yo la vi toda Vale, pues... Live action, para mí, no está mal Fin Vale, chao, siguiente tema A ver, he visto que gente está diciendo que es una puta mierda, pero es bueno La gente que considera todo una puta mierda Creo que para algunas personas estamos en un punto que o una película es una obra maestra o es puta mierda No hay término medio No, perdona, Predator, la última de Predator siempre será una puta mierda, ¿vale? Vale, vale O sea, es... Ya llegaremos Eso ya se llegará Es el puto cáncer, vale Deckard, lleva todo el programa Deckard esperando a rajar de Predator Dios, Dios Pero espera, esperemos al final del podcast Vale, vale Es que en este podcast no vamos a hablar de cuatro, vamos a hablar de cinco Y la quinta es Predator Vale, no la considero una mala adaptación, tampoco de las mejores Ya lo diré Ya lo diré luego, pero creo que la de Jojo's que ya comentamos aquí en el episodio 17 de la primera temporada es superior No soy ningún fanboy ni fan acérrimo de Bleach Estoy seguro de que los típicos fanboys de... En este caso de Bleach Dirán que es la mejor película del mundo Y la mejor serie del mundo Pero hay varias cosas de Bleach que no me gustan nada Y que nadie lo diga me revienta ¿Qué les voy a decir? Venga, dila, suéltalas Pues la actitud de Ichigo, el protagonista Vamos a ver Que hay que ser un poquito coherente contigo mismo Vale que si no tienes poderes Seas un mierda y llores Cuando estás perdiendo una pelea Pero cuando tienes poderes que de repente te pongas en plan chulito Y mires por encima del hombro al resto Pues... Joder Y esto pasa cada vez En cada temporada Con cada enemigo Con cada power up Pasa siempre Y me reventaba cuando veía la serie Y otra es... Esta sí que la dice más gente Los niveles de poder de Bleach En la escuela de mangakas de Japón Cuando enseñaban Cómo darle lógica a una escala de poder Al Titecubo estaba jugando al aloncesto Fuera En fin Vamos con la... Con el análisis Hay un vídeo Ya he hablado Varias veces De... De este señor youtuber De SuperiPatchWolf Tiene un... Un vídeo súper interesante Sobre la... Sobre la caída En fama y popularidad de Bleach Hasta caída Que causó su cancelación Del... Del anime No del manga El manga Dejaron que terminara Había... Rumores O noticias No sé si son noticias O los rumores De que iban a hacer la última El último arco del manga En una película Pero no he visto nada más al respecto Vale Eh... Si no has visto La serie Seguramente te guste la película esta Porque... Está... Bien adaptada En su mayoría Y si has visto la serie Pues... A mi me ha gustado Yo tengo que decir Que soy fan de Bleach Y me parece la mejor película De la historia Del mundo Y me encanta Ichigo Me encanta los... Todo lo de... La escala de poder Me encanta todo Y todo Vale Me parece bien Bueno La película esta Eh... Cubre el... Digamos El primer arco Del anime Desde... Desde el principio de la serie Hasta que... Rukia Vuelve al... A la sociedad de almas Que tengo aquí apuntado Y es verdad Que la película Vi la película en japonés Por supuesto En... Versión original Y le llaman Soul Society Mientras que en el anime Le llamaban todo el tiempo El Seireitei Que es el nombre en japonés De la ciudad Donde residen los shirigamis Y yo si escucharla Porque todos sabréis Si veis anime Que los japoneses Tienen una pronunciación De inglés Muy forzada Hay una canción al respeto Y todo Si Y... Y queda Muy raro No Pero no No la pronunciación De esa canción Ah, vale O sea Lo pronuncian bien Pero lo pronuncian Demasiado bien Si, seguro Sabes Quieren Si, cuando dicen Soul Society No dicen Lo pronuncian Todo lo bien que pueden Y es demasiado Ya, ya, ya Si que se esfuerzan Como un poco demasiado A mi me hubiera molado más Que lo dijeran Sería 10 veces mejor Pero bueno Ah, y Antes de ver El... La película Sabéis que Cuando te pones En una peli de Netflix Empieza a reproducirse un poco Así una especie de Como trailer O previsualización Y en este caso Estaba en español La previsualización Y en vez de Shinigamis Les llamaban Segadores de almas Es como Oh Dios ¿Por qué no habéis dejado Shinigamis? Ah, pero bueno En el audio español Sí, o sea De todas las cosas que podía decir Segadores Sí Not bad, eh Sí, sí, sí Lo peor es el... Los subtítulos Porque estaban en español Con subtítulos en español Ay, sí Y cuando decían Hollows Los titulaban como vacíos Bueno A ver Los vacíos Anyway Continuamos La película es Fiel a la obra original Sí ¿En qué porcentaje? Pues yo diría que Un 60 y un 70% Tampoco voy a contar la película Para los que no hayan visto Bleach ni nada Que eso Pero básicamente Esta es la historia De Ichigo Un estudiante de instituto Como en todos los shonen Tiene 15 años Es un juego Su nombre es un juego de palabras Porque Ichi es 1 Y Go es 5 Y tiene 15 años Wow Hostia Estuvieron un mes Para dar el nombre El chaval Sí Y otro juego Es el nombre del anime Que es Elegía en inglés Y Ichigo tiene el pelo naranja El tito cubo estaba sembrado Ese día Y resulta Que está Ichigo En casa Que puede ver el fantasma Es el chaval Y De repente Ataca un Es atacado Por un Hollow Que es un Monstruo Con una Máscara blanca Y aparece Rukia Que es un Shinigami Que es un ser De otro mundo De un mundo espiritual Encargado de Ayudar a los fantasmas A A seguir su camino Hacia el más allá Y al mismo tiempo Eliminar los Hollows Que son Espíritus Que se han corrompido Y no han podido Ir al más allá O sea que es un producto De un Shinigami Que no ha hecho su trabajo Básicamente Entonces aparece El Hollow Más o menos Vence a Rukia La deja Fuera de combate Y su única oportunidad Para sobrevivir Es traspasar Los poderes De Shinigami A Ichigo Aprovechando que Tiene una gran Energía espiritual Y por eso Mismo puede ver Fantasmas Le pasa sus poderes Ichigo se convierte En un Shinigami Que tiene un Espadón Tremendo Y estamos hablando De espada real No de otra cosa Y esta Es De esas cosas Que decía antes Respecto a la escala De poder Que aquí Aparece Ichigo Con la espada Tremenda Y Rukia dice Oh dios mío Tiene una espada Tremenda porque Su nivel de Poder es muy grande Entonces la espada Se hace grande Pero luego Más adelante De la serie Nos dicen Que es todo mentira Porque Los más fuertes Pueden hacer Que sus pedadas Sean más pequeñas ¿Sabes? O sea Anyway Cosa que Me molestó Bueno Me voy por las ramas Y no me paráis No, no Te dejamos Eres libre Si Ichigo vence A este A este Holu Y luego Básicamente Aparecen dos Shinigamis Que se quieren llevar A Rukia Para ejecutarla Porque En su sociedad Es ilegal Darle sus poderes A un humano Es pecado Mortal Y Ichigo Pues no quiere Que maten a su Nueva amiguita Y si era pecado ¿Cómo sabía Cómo se hacía Para pasar de poder A otro? Ah Ay Bueno Aquí también Son pecado muchas cosas Y sabemos hacerlas todos Vale Cosas que Que no me Molaron De 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 esta adaptación Es que hay dos personajes Que se llaman Orihime Y Sado Que son colegas De clase De Ichigo Que durante este arco Desarrollan Poderes Y tienen cierta importancia Luego en el resto De la serie ya no Porque aparecen Personajes más fuertes Y este se les olvida Pero Estes primeros arcos Tienen importancia Y aquí Como que Hacen Primeros planos De estos personajes Y dices tú Ahora Ahora van a salir Ahora van a A sacar sus poderes Y no Y A mi me gustaban Y pensé que iban a salir También hay otro personaje Que se llama Gom Que es un Es una especie De espíritu Que ponen Dentro de un peluche Que también En las primeras Temporadas Estaba ahí A tope Y era un personaje Súper chistoso Y súper guay Y ahora mismo No recuerdo Cuando dejó de aparecer Sé que al final De la serie ya no está Pero no sé En qué punto Dejó de aparecer En la serie Otra cosa Es que Otros personajes Tampoco están muy bien adaptados Por ejemplo Las hermanas De Ichigo Que en el anime Tiene una Al menos una de ellas Tiene un carácter Muy No sé cómo decirlo Iba a decir específico Pero muy marcado Es como La que se encarga de la casa Y hace de comer Y todo eso Y aquí tampoco he visto Tiene las dos hermanas Y en la serie Son iguales Son iguales Me refiero No iguales al anime Sino iguales entre ellas Son como gemelas Y en la serie Una es más mayor que otra El pelo de Ichigo Punto importante Como recordaremos todos Cuando analizamos aquí El live action De Fullmetal Alchemist Un punto negativo Era el pelo Que era de varios colores Y se ve que no consiguieron Pelucas del mismo color Aquí no usan peluca Le han teñido el pelo Y no queda tan mal De hecho queda O sea Viendo lo que podría ser Bastante bien No La verdad es que Lo que es la Mola Como Como han adaptado Un anime Un manga Y tal Y quedan más o menos Realistas Por no decir que Porque de hecho Tú luego ves imágenes Por ahí De los chicos jóvenes Hoy en día en Japón Como van por la calle Y yo te garantizo Que vamos Muchas tribus urbanas De ahí por Tokio Y tal Van incluso más exagerados Que los protagonistas De esta serie O sea Continúo En la película Solo aparecen dos Dos hollows Que son el El que ya he dicho antes Que vence Ichigo Y luego aparece El hollow principal De esta película Que es el Grand Fisher Que es el hollow Que mató a la madre De Ichigo ¿Qué pasa? En el anime Hay bastantes más Hollows Entre estos dos Que sirven como Entrenamiento para Ichigo Para elevar su nivel Espiritual Y que pueda Volver a pasarle Los poderes A Rukia En la peli Lo que hacen Es Supongo que No había presupuesto Para tanto bicho Entonces Hacen un entrenamiento Más tradicional Entre comillas Practican con espadas De madera Y se lanzan pelotas Y Ichigo Tiene que pararlas Con la espada de madera Y demás Es más Tradicional Entre comillas Como digo Los efectos Son Para ser Un live action Está muy bien Las peleas Se ven En mi opinión Bastante fluidas Se nota que están A ver Se notan los cables A veces Pero Joder Está muy bien hecho Está bastante chulo Los Hollows Podían Haber sido Un poquito más Realistas Se ve mucho Se nota mucho Que son De plástico Entre comillas Que son modelos 3D No están tan bien Integrados Pero Está 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 Muy correcto Comparado con otros Live action Es excelente Más puntos negativos Aparecen los Shinigamis Que decía antes Que son Renji Y Byakuya Que Byakuya es un Capitán Que se traduce En Puto amo Super fuerte Y Renji es un Vice capitán Que es Puto amo Super fuerte Pero un poco menos En el anime Le pega una paliza De muerte A Ichigo Le quitan Los poderes Y se va a casa Llorando Aquí pasa lo mismo Pero un poco diferente Si Ligeramente Ichigo vence A Renji Que en la serie No pasa Y esto me enfada Un poquito La verdad Porque Luego en la serie Renji y Ichigo Desarrollan como una La típica Amistad en amistad De los animes Que Con el cual Van Pues Ichigo Consigue un power up Renji dice Pero que es esto Y quiere entrenar Más para superarle Lo típico No Pero aquí ya le vence Primeras No me gustó Porque la pelea Que tiene En la sociedad De almas Mola bastante Y No se Mucho mas que decir Ya he dicho Lo que me ha gustado Los efectos especiales Lo bien adaptada Que esta El pelo De Ichigo Vosotros Que os ha parecido Pues a mi me ha gustado Quiero decir Y de hecho Yo iba con la idea O la no se El sentimiento De que no me iba De que no me iba a molar Porque como los live action Los últimos que he visto Han sido un poco Flojos Y alguno Mucho Pues que no me iba a molar Y yo creo que es una peli Yo creo que es una peli Incluso como peli Bastante decente Y me mola El toquecillo este Que tiene Rollo como Mezclando cosas Como de comic Con letras por en medio Los dibujos Que hace la chica Y tal Si Eso es así tal cual En el anime Dibuja a los conejitos Y todo Me recordaba La peli De Scott Scott Pilgrim Contra el mundo Si Scott Pilgrim Contra el mundo Me recordaba un poco Y me mola mucho Ese rollo Esa especie Como de que El mundo del comic O del manga En este caso Se mete en medio Del mundo del cine Y hay una mezcla Hecha aposta Pero además Esta vez bien Porque incluso Los gestos De los actores No me parecían tan Estoy intentando Imitar un anime Y me está saliendo mal ¿Sabes? En general no Pero Rengi en particular Si que tiene Varios gestos Que dan vergüencita ajena Ya Que no son muy De ruto real Rengi es el más El que más peca un poquito De esto Porque También supongo Porque va con esta Actitud un poco más De Que es más De videojuego De Perdona De anime Lo exageraron mucho No sé si os fijasteis Que en la habitación De Ichigo Tiene Todos los mangas De Bleach Ah no Pues no me he En una de las estanterías Tiene todos los mangas De Bleach Joder Salen un poquito Difuminados Pero se ve que son Que son Tiene su propia historia Tenía que decir En medio de la película Esto me suena ¿Dónde vi yo esto? A mí no me gustó No me gustó Tengo que decirlo Que Chad Sea japonés Ya A ver Chad Correcto Lo dije Sado Porque él llama Sado Pero es Chad Que Era mexicano ¿No? Si Se llama Miguel Miguel ¿Qué era el nombre? Aquí hicieron un Chinowashing De estos Chinowashing Joder ¿Ves? Ellos también tienen ¿No? Los americanos No son los malos Cazado Y no me gustó Nada O sea Yo me sentía incómodo Cada vez que veía a Renji Porque sé que es un personaje Difícil de adaptar Por el tema de los tatuajes Pero es que aquí le quedan fatal Y además el tío No se parece en nada Mira que El que hace de Ichigo Es Pero clavao Parece que salió de Del anime Directamente Y Y Renji Es que no se parece en nada Y decía ¿Pero este quién es? O sea Me rompes toda Toda la armonía De esta película Y bueno Y bueno Y el peinado de Viakuya No me lo imaginaba Que le iba a quedar tan mal Y tan fatal Que parece que tiene Trenzas Parece Bob Marley Aquí de Sí Parece que lleva el pelo así Sucio Engominado Un poco raro Pero bueno Yo Ya te digo A mí Como adaptación Me parece Prácticamente perfecta Porque Conseguimos resumir En una película Toda la primera temporada De Sí De la serie Y claro Luego dejaron entrever En Kinchaz y Orihime Creo que era ¿No? Sí Que ellos En En cierto momento De la película Notaron la presencia De Ichigo Cuando estaba en modo alma Sí Y claro Eso Te hacen ver Que hay algo ahí Pero bueno Imposibles secuelas Y luego también Aparece Urahara Que vamos Aquí está Totalmente desaprovechado Pero se intuye Que Porque bueno No sé si sabéis Que va a haber una trilogía Ah no No sabía No sabía Que va a ser tres No está confirmado En sí Pero Se dejó caer Que si tiene éxito Y tal Que sería una trilogía Llegaría Yo entiendo Que llegaría Hasta el final De la sociedad de almas Porque ya no Porque ya no Porque ya no les da Mucho más Y donde Donde puede acabar La segunda Donde pueden cortar La segunda Yo Claro Es que es eso Donde la cortan Porque es que No les da más A no ser que ya La tercera parte Se la inventen Y Bueno a ver Pueden Cubrir Desde que llegan Bueno desde que se preparan Hasta que llegan Las primeras peleas Hasta que Ichigo se va a entrenar Se va a entrenar Claro Y la tercera película Pues el resto Puede ser Otra cosa que no me gustó De la película Y no sé Y no sé si de la serie En general Porque Porque no me acuerdo bien O sea El padre de Ichigo Voy a soltar el spoiler aquí El padre de Ichigo Es un Shinigami también Pero no se dice No se dice hasta la tercera Temporada Así O la segunda temporada Cuando ya vuelven De la sociedad de almas Y como es un Shinigami Se supone que puede ver A otros Shinigamis Y sentir energías espirituales Pero en la película Está el gran Fisher El El hollow este Medio matando a su hija Y él está tan tranquilamente Comiéndose un Sandwich Porque confía en el corazón De las No de las cartas No de que era en este caso De que era en este caso De las espadas Y no me acuerdo Si también pasaba esto En el anime O sea es en plan Pues pongo este personaje aquí Que no puede ver nada Pero Ah hostia Que era un Shinigami de repente Hostia Y que era super poderoso también Si si Era un capitán Y era super poderoso Bleach es así Tiene esas cosas El lo hizo así El se hizo Bleach Y bueno Quería sacar el tema Para rematar un poco Que habláramos un poco Sobre Como podría hacer Un Un live action Guay Por así decirlo Porque No puedes adaptar Hubo casos Que quisieron adaptar Fielmente Cien por cien Todo lo del anime Y quedó mal Y Porque da vergüencita ajena Ver a los personajes Tan exagerados A no ser que seas Jojos Que Que estén Que sean tan exagerados Es parte de la esencia ya Y tampoco puedes Irte Muy lejos Porque te sale Dragon Ball Evolution O la de Death Note The Bleach De Mierda De Netflix Ya Entonces que Es complicado Ya yo creo que primero Y una parte muy importante Saber escoger Que animes Adaptar Porque yo creo que algunos Que se dejan adaptar bien Y otros que no Y aquí por ejemplo Me sorprende el de Jojos Que yo sería uno de los Que a priori diría Uy este para adaptar En live action Cuidadito Y se lo han sabido hacer O sea que ole sus huevos morenos Pero Pero después no sé Bleachow creo que es una Que era No voy a decir que fuera fácil Porque siempre es complicado Pero que es que El argumento en si Se daba Porque es bastante La estructura esta De power up Si es en plan El arco que lleva Una especie de jefe final O pelea final O objetivo final Se da bien para Sacando cosillas Hacerlo en peli Entonces yo creo que Puede funcionar Pero por ejemplo Otras como la de Full Metal De la cual ya hemos hablado Fallan precisamente en eso Es una cosa Que es tan Tremendamente Larga Y que tiene tantos detalles Y tantos recovecos Que sería muy difícil Hacer un live action Película Porque además no solo adaptar Del anime Al A la carne Igual son los actores Sino que tienes que adaptar Una serie A una peli Y yo creo que en ese sentido Es donde está la complicación No sé A vosotros Que animes Si os ocurre Que podrían O sea No solo que queráis O que os gustaría Que hubiera un live action Sino que Dirías Coño Pues esto creo que Podría funcionar Para hacer un live action Así que eso Pueden ocurrir ahora Es que No sé Ya entramos En otro tema Que es Cuán Necesario Es un Live action Pues depende De las ganas Que tengas De ganar pasta Joder O sea Ya bueno Yo de un live action Personalmente preferiría En vez de que adapten La historia que ya existe Pues que cojan Las bases Y construyan Pues otra historia En el mismo universo Que esto lo hicieron En una película En una adaptación japonesa De Death Note Que estaba mirando antes Porque es del mismo director Que esta película De Shinsuke Sato Que se llama Death Note Light Up The New World Que va de que Pues diez años después Caen más Death Notes En el mundo Y Empiezas a ser gente Y movidas Sabes Que cojas el mundo Que ya existe Y Y crees algo nuevo Porque así Tampoco te metes En movidas De hacer un L negro Y Y extraño Ni un Son Goku en moto La verdad es que has tenido A ver Has tenido un buen punto La verdad La necesidad de hacer adaptaciones De live action de animes Es la misma necesidad De hacer Cualquier adaptación O sea Que necesidad hay Pues Puedes argumentar Que a lo mejor Quieres adaptarla Al medio O sea A la tecnología actual Que a lo mejor es mejor Para según que obras O que quieres llevarlo A un A un medio distinto Lo que pasa con esto Creo que es precisamente Que el medio No me parece Lo suficientemente distinto Como para justificarlo Por razones digamos Artísticas No Porque puedes decir Un libro o una peli A lo mejor si que Una razón artística Que te lleve a querer Adaptarlo audiovisualmente ¿Sabes? Quieres llevar esa historia A otro medio Pero en el caso Del anime Al Es que del anime Al no anime Es cuestión de La animación O la no animación ¿Sabes? Entonces a lo mejor Si que no hay No hay Esa suficiente diferencia Como que Para justificarlo No lo sé A lo mejor si No sé Es una cosa que yo No tengo clara 100% al menos Al final Al final Estos live action En mayor medida Se hacen Como reclamo publicitario Y para que gente Que no haya visto El anime O no haya leído El manga Se interese más Por él A mí por ejemplo Yo que lo he visto Y leído A mí me ha dado ganas Yo estuve dos días Viendo los openings De Bleach No por Volver a ver Toda la serie Pero sí que Me volvió a dar Esas ganas Y es que Para mí Bleach Es que fue Uff Me pilló justo La edad Y la época Perfecta Porque básicamente Tenía un poco La misma edad Que Ichigo Cuando empieza Y fue una serie Que para mí Es como si yo Hubiese O sea Es la serie Que yo hubiese hecho Así como Es que Como me gusta Mucho el tema De las espadas Y demás Aquí es que era Vamos La orgía De mis pensamientos En el sentido De espadas Que tienen alma Que evolucionan Que se transforman Que luego Se fusionan Con el portador Vamos Es que esto es El sueño húmedo De un quinceañero Otaku Pero seguro Que tú no habrías Tenido estos fallos De guión Que tiene Tito Cubo Tito Cubo Madre mía Tito Cubo Sí Yo Esto de La oportunidad O bueno La viabilidad De adaptar Life actions Yo por ejemplo En el caso de Dragon Ball Lo más jodido Que vería Sería el tema De los peinados O sea Ya ya El peinado De Son Goku Es la gran losa Es la gran piedra Que se para El poder hacer Un life action decente O sea Pues mira El resto O sea Da igual Existe Un life action decente De Dragon Ball Decente Y es decente Hecho por fans Ay Correcto Durante varios años Que adaptaron El arco De Trunks del futuro De cuando está En el futuro Sí En el futuro Con los androides Hostia Eso No lo he visto Se llama ¿Cómo se llama? Light of Hope Creo que se llama Ajá Es que ya Esa serie Digo Esa Esa película En sí Es que es Ya un poco alternativa A lo que es Dragon Ball Y sí que son O sea Estas películas Que se hicieron A mayores A sovas Y demás Son carne De adaptación En sí No sé O sea Yo creo que Esa era la mejor Y o sea Fue todo perfecto Sí Sí Lo decía Lo decía más que nada Por los peinados Porque tienes A Gohan Y a Trunks Que se convierten En Super Saiyan Y no No les hace nada Tan extraño En el pelo Ajá Pues tengo que echarlo Está guay La recomiendo O sea Se fundó por Crowdfunding Durante Bastantes años Y está Bastante chulo La verdad Y luego por pedir Pues que hagan Uno de De Free Y otro de Yuri on Ice Y ya está Ay Yuri on Ice Que vienen a Barcelona Claro Y ya por pedir Pues perfecto Son sugerencias Lo dejamos caer Bueno pues Hasta aquí ¿Me recomendamos la película? Pues sí ¿Por qué no? Sí Desde luego que sí Está bastante chula Se puede ver tranquilamente Juntada H 그거 rafite Rest Pins 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 Pins